Algo impresionante, aquí sale un nevatazo, la pelota se va a ir a imparable. De esta manera los venados de Mazatlán van a sumar una rayita. Ahora con oportunidad de producir línea al jardín derecho, la pelota va a caer de aquí. Viene el corredor por tercera, lo mandan al plato, viene el tiro, llega barrido, se inferió. Sorpresa en toque. La línea arriba del segunda base, Danny Gould, Danny Gould le da ventaja a Mexicali. Un batazo de hit, su tercero del día, allá viene Santos Zanotov. Por su parte Sultane se eleva la bola profundo, va para atrás la pelota. Allá llega la franja de advertencia, brincó por ella, Gómez. Viene el lanzamiento y el rodado, parece ser bueno para dos, pero el cuadro estaba adentro y no puede atraparla. La segunda base, la bola sigue de imparable hacia el derecho, ya anotó Burruel y también. La zona, quien esserá, es una zona más de la que... La zona, que es una zona máskera, es unLAN roja. Vamos ver, digamos. Vamos a ver, vemos. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.